Música Hermanos de la Iglesia de Cristo y amigos que me oyen desde Jerusalén, Cundinamarca y para el resto del mundo Dios les bendiga grandemente Vamos a comenzar a estudiar el libro de Apocalipsis Es un libro precioso que asegura el futuro de nosotros Él habla de una profecía o habla de lo que va a suceder muy pronto Habla de lo que va a venir en estos días Así es que vamos a leer primero una porción de la palabra Apocalipsis capítulo 1 versículos del 1 al 3 La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan que ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas La palabra bienaventuranza en su significado significa afortunado Realmente nosotros somos afortunados a tener un libro Una revelación de lo que ha suceder en el futuro Nuestro futuro está asegurado hermano Sepa eso No está nada al azar Está escrito aquí en este libro Y eso es lo que vamos a estar leyendo Está asegurado hermano Dice bienaventuros los que leen Hermano quiere decir usted es un afortunado cuando lee este libro hermano Afortunado es que se llena de gozo Se llena de alegría Le va muy bien Si la gente se pone feliz porque se gana algo Una lotería Imagínese usted Aquí debemos nosotros ser bienaventurados o afortunados Porque tenemos ese gran privilegio de saber el futuro hermano Así es que el libro de Apocalipsis dándole una vista general Hermano Él habla primeramente que comienza juzgando la iglesia Y usted ve que al leerlo que habla de las siete iglesias Que habla de la iglesia general El pasado, presente y el futuro Habla de juzgar primeramente la iglesia Porque la Biblia se tiene que cumplir Dice que es necesario que el juicio comience por casa Y después usted encuentra entonces Un reinado de un sistema de anticristo Que traerá pestes, hambres, terremotos En estos caballos que usted ve ahí Viendo que Dios está juzgando a la humanidad Juzga a la naturaleza Porque la gente es ahora Idolatra en la naturaleza Le dicen a la tierra, tierra madre Y eso es una ofensa delante de Dios Porque ahora ya no es Dios que los creó Sino la tierra que los creó Entonces note que eso se ve por la televisión La radio Por eso Dios va a juzgar la tierra también La va a destruir También habla de la gente que se exhibe Su forma incitando al sexo Cómo el sol quemará sus pieles Cierto Entonces miramos Cómo la gente idolatran las cosas de los animales También serán destruidos Todo lo que el hombre Idolatra Eso será destruido También habla de que Algo precioso que va también a juzgar al falso profeta El que impulsa al anticristo Juzgará al anticristo también También los gobernantes y los reyes de la tierra También juzgará en el valle de Armagedón Y por último juzgará al diablo Y también un poquito más atrás Me pasé También juzgará la ramera religiosa La gran ciudad Y también la económica La ramera económica La economía también será juzgada Y está asegurado el reino de los cielos Para los santos también hermano Es algo precioso lo que este libro Vamos a comenzar a leer Así es que miremos otra cosa Volvemos al versículo 3 Dice bien adentro los que leen hermano Este libro Contiene revelaciones muy preciosas hermano La Biblia dice que somos afortunados Cuando leemos este libro Tensemos bendecidos hermano Porque no a todo mundo se le da ese privilegio Sino a los hijos de Dios Para que conozcan el futuro Que ya suceden las cosas Y también dice Dice el que oye Porque dice que el que lee Y el que oye Porque en el tiempo Antiguo la iglesia primitiva Una persona lo leía Y los demás lo oían hermano Hoy en día pues Este libro Puertemente poco Es muy escondido Muy Muy dábano A no leerlo Pero aquí habla de De que alguien leía Y los demás oían Y los que oían la palabra De esta profecía Eran bienaventurados Afortunados hermano Eran Eran personas De gran fortuna ¿Por cuál es nuestra gran fortuna? Porque sabemos Que el futuro Está asegurado Para los hijos de Dios Y que Dios juzgará A todos A todas las cosas Que están en esta tierra Entonces Vemos eso algo precioso Porque Más adelante veremos Que en el cielo Había un lamento Un lloro Porque al ver el horror Que Satanás estaba Sobre la tierra No sabían Que pasaría Que sucedería En el futuro Y Y dicen Dice la Biblia Que había lamento Y lloro por eso Más adelante lo veremos Y vemos que Alguien dice No llores Juan No lloren los demás Porque el león de Judá Ha vencido Salió vencedor De 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 aquí De la tierra Y La Biblia dice Que él Él es digno De abrir El rollo Él es digno De saber el futuro Y él nos lo da A conocer aquí Hermano Eso es una fortuna Nosotros no vemos eso Como Como fortuna Como riqueza Sino como algo Muy Muy poco Pero esto es una Esto es una riqueza Una fortuna Saber nosotros Poder leerlo Y si no lo leemos Lo oímos Estas palabras de saber Y dice también Y los que guardan Las cosas que están escritas En este Porque el tiempo Está cerca Hermano Los que guardan ¿Por qué? Porque en Apocalipsis Hay mucha enseñanza Para la iglesia Hermano Uno ve En los primeros capítulos De las siete iglesias Y hay una gran cantidad De enseñanzas Pero enormes Enormes Por multitudes Para la iglesia Y para los pastores Lo que le ataca Lo que no le ataca Hermano Lo que La forma Que el enemigo Ha estado Penetrando la iglesia Esto lo revela Ahí hermano También revela Que es el verdadero Cristianismo Quienes son los Verdaderos Quienes son los Falsos Todo esto lo revela Eso Hay una gran cantidad De enseñanza Aquí hermano En este libro Nomás hablando De los primeros Primeros Tres Los primeros Tres Capítulos Habla de la iglesia Exclusivamente Para la iglesia Este capítulo Es exclusivamente Para la iglesia De hoy Dice Los escritos Antiguos Que Cuando en los tiempos De la inquisición Las gentes Cuando iban a ser Quemadas En esas grandes Hogueras Ellos decían No nos lancen Déjenos lanzar A nosotros Y abrían este libro Y comenzaban a leer Este libro Y se lanzaban Hacia las llamas A ser quemados Porque decían Que su futuro Estaba asegurado Que iban a tener Una vida nueva Que iban a resucitar Hermano Esto es algo precioso Porque estos primitivos Iglesia primitiva O la iglesia antigua Creía En lo que Había en esta revelación Y que el futuro Estaba asegurado Hermano El futuro Nuestro Está asegurado Es algo precioso Pasarán cosas Si Hay gente Dice pues Apocalipsis Tiene cosas muy difíciles Si es cierto Tiene cosas difíciles Pero vamos a tratar De entender Lo más Posibles Las cosas hermosas Que hay en este libro Porque este libro Es para leerlo Hermano Uno Si Está abierta La revelación Si Bien Entonces los que leen Los que oyen Las palabras De esta profecía Y las guardan Eso significa Que el libro Si se puede leer Si se puede descubriñar Y que hay que guardar Las cosas Que están en este libro Está abierto Este libro Para todos Para entenderlo Lo que sucede Es que hay mucha gente Que lo ha vuelto Yo puedo decir El enemigo Ha hecho Que las gentes Crean Que esto es un libro Tan complicado Que no lo podemos entender Así es que hermanos Es algo precioso Y los que guardan Las cosas De este libro De este libro Porque el tiempo Está cerca El tiempo está cerca Hermanos Algo precioso Más adelante Vemos Va a haber el tiempo Estamos En los días Del cumplimiento De esta profecía En su totalidad Estamos En los días Desde el tiempo Desde el tiempo De revelación De esta profecía Hasta el capítulo 3 El capítulo 3 Y parte del capítulo 4 Vemos Vemos Que Está Se está cumpliendo En el tiempo Desde esta revelación Hasta estos días Pero De ahí para adelante Comienza Estos días A verse El juicio De Dios Sobre la tierra Así es que hermanos Va a comenzar Dios a hacer juicio Y primero Miraremos Que el juicio Comienza por casa ¿Cómo la ve hermano? Así es que usted Va a ver Cosas aquí Que vamos a aprender Que el juicio Comienza primero Por casa Entonces Para que sepa eso Para que comenzamos A entender Apocalipsis Es algo precioso Regocíjeje Cuando lo lea Cuando lo oiga Y las enseñanzas Que usted ve aquí Hermano Hay que ponerlas Por obra Hermano Grandemente Me alegro Comenzar este trabajo Oren por mí Para que el Señor Me dé gracias Sabería Para poder Ser leal Fiel A lo que dice Este libro Y no torcelo Ni a la izquierda Ni a la derecha Hermano Porque muchos Usan la palabra Para fines Torcidos O fines Conforme ellos Quieren Manipular las cosas Pero Quiero que sea Quiero ser fiel Un siervo fiel Como dice la Biblia A sus siervos fieles Ver estas palabras Que esta es una revelación Que el Señor Jesús Ha traído Para nosotros Exclusivamente Hermano Dios les bendiga Grandemente Y seguimos Por este mismo canal Y el Señor Bendiga a la iglesia En gran manera Al consistorio A los pastores A los ministros Hermano El Señor les dé Gracias Sabiduría Porque Comenzamos Eras nuevas Días nuevos Con diferentes retos Pero Todos Lo podemos En Cristo Que nos fortalecen Todos lo podemos En Cristo Que nos fortalecen La bendición Y su gracia Sea sobre ellos Y sobre la iglesia Señor Y sus promesas Que Él tiene Para nosotros Porque la gloria Sea tu nombre Amén Amén Dios les bendiga Grandemente Dele Para nosotros A 예 Los Amén Amén Gracias por ver el video.